Desde chingas, Antonio Raimondi, Ancash, Perú Aquí está su artista que lo representa Mary Ayala Lucerito del escenario Para Producciones Anquis Anquis TV Su voz, su canto Engalana los escenarios Si él dejó el repertorio de éxitos Del perú para el mundo Y cómo suena ese álbum, maestro Duglas Witton Así, aquí Para todos los callejones de Guaylas Callejones con Chucos Borracha, perdida Me llama la gente No saben la razón Por qué estoy tomando Salud con la cervecita, salud Borracha, perdida Me llama la gente No saben la razón Por qué estoy tomando Por lo menos amor No tomo Porque a mí me gusta Y yo solo Quiero olvidarme de ti Para no sufrir Al saber Que nunca me amaste Y que siempre Te burlaste de mí Borracha, perdida Me llama la gente No saben la razón Por qué estoy tomando Preguntas por aquí Y por allá Borracha, perdida Me llama la gente No saben la razón Por qué estoy tomando Arriba la cervecita, arriba No tomo Porque a mí me gusta Yo solo Quiero olvidarme de ti Un poquito más Un poquito más Al saber Que nunca me amaste Y que siempre Te burlaste de mí Y eso El amor, el amor, el amor Mary Para mi linda gente De Antonio Raimonti Y chicas Con cariño Para todos mis amigos Para todos los dos hermanos En el extranjero Bailan, gozan, cantan Dos canciones Mary Ayala Y eso Así como se baila Como se goza En la ciudad capital Tu canto que se latir corazones Tu voz que respeta pasiones Preguntas a la gente Por qué estoy tomando Te quejas Críticas Y me haces más daño Cántalo, cántalo Preguntas a la gente Por qué estoy tomando Te quejas Críticas Y me haces más daño Siempre mirando lo que voy a hacer Yo lo tomo Porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Olvidarme de ti, de ti Hay que saber que nunca me amaste Y que siempre te burlaste de mí Gente mala envidiosa Solo trata de hacer daño Se fija en lo ajeno Y nunca mira lo de ellos Gente mala envidiosa Solo trata de hacer daño Se fija en lo ajeno Y nunca mira lo de ellos Y nunca mira lo de ellos Y nunca mira lo de ellos Así como Dale, 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 dale duro, dale duro, eso Muévete, muévete, así, así Muévete, muévete, así, así Báilalo, báilalo, báilalo Cinturita, 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 c ¡Che, che, che, che! ¡Las arriba! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Para ti, Perú y el mundo! ¡Pero! 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 ¡Pero!